Alrededor de las 9.30 horas de este viernes, fue encontrada la víctima número 13 del mes. Se trata al parecer del cadáver de un hombre que fuera dejado en una brecha conocida como la calle Bagre, a escasos 50 metros del Camino Real y aproximadamente a un kilómetro del Cristo Curiel. El cuerpo presumiblemente de hombre estaba envuelto en por lo menos tres cobijas. A simple vista se pudo apreciar una de doble vista azul y roja, otra blanca con negro y una cobija gris. La víctima llevaba puestos unos tenis de la marca Nike, negros con rojo. Aparentemente se cree que estaba maniatado, pero esto no lo confirmó la autoridad, ya que retiraron el cuerpo tal y como lo encontraron para no contaminar evidencias. Y en algunas partes de la cobija negra con blanco se pudieron apreciar rastros de sangre. Con este caso suman 13 las víctimas en el mes por homicidio doloso.